Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure. El día de hoy les quiero compartir algunas ofertas que pueden hacer en la tienda de Target. Estas ofertas comenzaron el día 3 de febrero y se van a terminar el día 9 de febrero. Esta semana tenemos algunas ofertas buenas en la tienda de Target. Yo aquí les voy a compartir solamente algunas pero recuerden checar bien en sus tiendas porque encuentran muchas ofertas adicionales. La primera oferta es para los shampoos suave de color dorado. Estos shampoos están a 2.99 cada uno y esta semana están en la oferta de compras 4 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares. Aquí para esta oferta vamos a comprar 4 y estaremos usando dos cupones manufactureros. Estos cupones son de 3 de descuento en la compra de 2 y lo encuentran en el Retail Minot del 27 de enero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En estos 4 shampoos se nos hace un total de 11 dólares con 96 centavos menos 6 de los 2 cupones. Vamos a pagar 5.96 y nos regresan una tarjeta de 5 dólares. Después de la tarjeta nos quedan por 96 centavos. Si lo dividen entre 4 nos queda cada uno por 24 centavos que es un buen precio. Aparte de eso hay algunos que traen un bonus extra. Entonces traten de checar en su Target a ver si ustedes los encuentran con ese producto extra gratis. Y tenemos esta otra variedad de shampoos suave que son estos de color plateado. Estos están un poquito más económicos. Están a 2.89 cada uno y también están en la oferta de compras 4 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares. Vamos a comprar 4 y estaremos usando dos cupones manufactureros. Estos cupones son de 3 de descuento en la compra de 2 y lo encuentran en el Retail Minot el 27 de enero. En estos 4 shampoos se nos hace un total de 11.56 menos 6 de los dos cupones. Vamos a pagar de nuestra bolsa 5.56 y nos regresan una tarjeta de 5 dólares. Después de la tarjeta nos quedan por 56 centavos. Si lo dividen entre 4 nos queda cada uno por 14 centavos que es un excelente precio. La siguiente oferta es para estos shampoo de 3M. Estos shampoo están a 4 dólares con 19 centavos cada uno y están en la oferta de compras 4 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares. Aquí para esta oferta vamos a comprar 4 y estaremos usando dos cupones manufactureros. Estos cupones son de 4 de descuento en la compra de 2 y lo encuentran en el Retail Minot el 27 de enero. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. En estos 4 shampoos se nos hace un total de 16 dólares con 76 centavos menos 8 de los dos cupones. Vamos a pagar de nuestra bolsa 8.76 y nos regresan una tarjeta de 5 dólares. Después de la tarjeta nos quedan por 3.76 y lo dividen entre 4. Nos queda por 94 centavos cada uno que no es mal precio pero les hice también una segunda opción para hacer esta oferta. Y es comprando esta otra variedad de shampoo 3M. Estos están un poquito más caros están a 4.99 cada uno y están en la oferta de compras 4 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares. Aquí para esta oferta vamos a comprar 4 y estaremos usando dos cupones manufactureros. Esos cupones son de 4 de descuento en la compra de 2 y lo encuentran en el Retail Minot el 27 de enero. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En estos 4 shampoos se nos hace un total de 19 dólares con 96 centavos menos 8 de los dos cupones. Vamos a pagar 11.96 y nos regresan una tarjeta de 5 dólares. Después de la tarjeta nos quedan por 6.96. Si lo dividen entre 4 nos queda cada uno por 1 dólar con 74 centavos que tampoco es mal precio para estos shampoo ya que son de más alto precio y si su única opción es target entonces ahorita les conviene hacer esta oferta. La siguiente oferta es para el detergente de Arhammer. Este detergente está por 7.99 cada uno y esta semana están en la oferta de compras 2 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares. Aquí para esta oferta vamos a comprar 2 frascos y estaremos usando un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Este cupón lo encuentran en la aplicación del cartwheel. Y para el segundo frasco estaremos usando otro cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Este cupón ustedes lo pueden imprimir en la página de cupones.com y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. En los dos detergentes se nos hace un total de 15 dólares con 98 centavos menos 2 de los cupones. Vamos a pagar 13.98 y nos regresan una tarjeta de 5 dólares. Después de la tarjeta nos quedan por 8.98 si lo dividen entre 2 nos queda por 4.49 cada uno. Si ustedes tienen los cupones de 1 dólar que nos llegaron a los libritos entonces los pueden usar aquí para esta oferta. Yo les hice la oferta usando el cupón del cartwheel y el de cupones.com ya que en muchos lugares no llegan a veces estos cupones ya que la mayoría de veces son regionales. Entonces tienen estas dos opciones. Usar los impresos, el del cartwheel o también pueden usar los que llegaron en los libritos. La siguiente oferta es para el jabón de los trastes palmolive. Esta es la botella grande. Esta está por 5.99 cada una y esta semana están en la oferta de compras 2 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares. Para estos productos no tenemos cupones. Días atrás yo vi un cupón disponible para imprimir en la página de cupones.com. Si ustedes tienen esos cupones solamente chequen la fecha en que expiran y también pues para las onzas que son y si califican para este producto lo pueden utilizar para que esta oferta les quede mucho mejor. Yo les hice la oferta sin cupón. Está 5.99 cada uno. En los 12 nos hace un total de 11.98. Esto es lo que vamos a pagar y nos regresan una tarjeta de 5 dólares. Después de la tarjeta nos quedan por 6.98. Si lo dividen entre dos nos queda por 3.49 cada uno que es un buen precio ya que es el frasco grande. Pero les repito que si ustedes tienen esos cupones y los alcanzaron a imprimir traten de checarlos para que los puedan incluir aquí en esta oferta. La siguiente oferta es para las lociones de vaseline. Estas lociones están por 3.89 cada una. Están calificando también las más grandes. Yo les hice la oferta con las que están un poquito más pequeñas. Esta semana están en la oferta de compras 4 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares. Aquí para esta oferta vamos a comprar 4 y estaremos usando dos cupones manufactureros. Estos cupones son de 2 de descuento en la compra de una y lo encuentran en el RetailMeNot el 27 de enero. Solamente vamos a usar dos cupones ya que este cupón tiene el límite de un 2 por día y por compra. Entonces por este motivo solamente estaremos usando dos cupones. Y nuestra compra queda de la siguiente manera. En las 4 se nos hace un total de 15.56 menos 4 de los dos cupones. Vamos a pagar 11.56 y nos regresan una tarjeta de 5 dólares. Después de la tarjeta nos quedan por 6.56. Si lo dividen entre las 4 nos queda cada una por un dólar con 64 centavos. Este no es un mal precio para estas lociones pero también en algunas tiendas se han estado encontrando cupones de un dólar para estos productos y ustedes lo tienen y califican para estas que son las que están un poco más pequeñas entonces pueden incluir esos cupones de un dólar también. Y si no yo aquí les hice una segunda opción para que traten de usar cupón en cada uno de los productos. Se las hice combinando la oferta de las lociones de vaseline con los champú de suave. Estos productos están en la misma oferta entonces ustedes pueden combinarlos. Y la oferta es compras 4 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares. Aquí para esta oferta estaremos comprando dos champús suave, estos de color dorado, el precio es de 2.99 cada uno y estaremos usando un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de dos. Este cupón lo encuentran en el Retail Minot del 27 de enero. Y para completar esta oferta vamos a comprar dos lociones de vaseline, el precio es de 3.89 cada una y estaremos usando dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de una. Este cupón ustedes lo encuentran en el Retail Minot del 27 de enero. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera, en los dos champú de suave se nos hace un total de 5.98, en las dos vaseline se nos hace un total de 7.78. Si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 13 dólares con 67 centavos menos 7 de los cupones. Vamos a pagar 6 dólares con 67 centavos y nos regresan una tarjeta de 5 dólares. Después de la tarjeta nos quedan estos productos por un dólar con 67 centavos. Si lo dividen entre 4 nos queda cada producto por 41 centavos que es muy buen precio también. Entonces recuerden que si ustedes gustan pueden combinar este especial. La siguiente oferta es para el detergente Thai líquido y el paquete de Thai Pots. Estos son los productos más grandes. El precio es de 11.99 cada uno. Y esta semana están en la oferta de compras 2 y te van a dar una tarjeta de 5 dólares. Aquí para esta oferta estaremos comprando un detergente Thai líquido y vamos a comprar un detergente Thai Pots. Aquí para esta oferta estaremos usando un 5% de descuento del Carwheel. Este descuento es para el Thai líquido y también estaremos usando un 10% de descuento que está en el Carwheel. Este es para el Thai Pots. Y para esta oferta también vamos a incluir un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de un Thai Pots. Este cupón ustedes lo pueden imprimir en la página de pngeveryday.com. Para el Thai líquido estaremos usando otro cupón de 3 de descuento en la compra de uno. Este cupón lo pueden imprimir en la misma página. Estos cupones tienen límite de uno por día y por compra. Por este motivo yo les mixté esta oferta. Y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera. En estos dos productos se nos hace un total de 23 dólares con 98 centavos. Lo primero que tienen que hacer es dar a escanear los descuentos que están en el Carwheel. Vamos a dar a escanear esos descuentos del Carwheel que son el 5% y el 10%. Después de esos descuentos nuestra cuenta baja a 22 dólares con 18 centavos. En este momento vamos a dar los dos cupones manufactureros. Esos cupones nos van a descontar 6 dólares. Después de los cupones se nos hace un total a pagar de 16 dólares con 18 centavos. Y nos regresan una tarjeta de 5 dólares. Después de la tarjeta nos quedan estos productos por 11 dólares con 18 centavos. Si lo dividen entre dos nos queda por 5.59 cada uno que no es un mal precio. Entonces está muy bien si quieren aprovechar esos cupones de 3 dólares. Y pues estas son todas las ofertas que les tengo para esta semana de target. Recuerden que hay otras ofertas más. Yo solamente tuve oportunidad de tomar fotos de estos productos. Muchas gracias por ver este vídeo. Les pido que lo compartan con otras personas. Hasta luego.